Como bien sabrán, hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más.